Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Estoy en el chino de Puerto Rea. No digo nada, no digo nada. Yo soy Mercedes y hoy os traigo un haul. Un unboxing, unas compras hechas en bazares de Chiclana y de Puerto Real. No son muchas, son unas poquillas y paso a enseñar ahora. Mira, compré este molde que es para hacer cubitos de hielo, de silicona, pero yo lo quiero para hacerlas en resina, no las llenaré hasta arriba. Y son renos de Navidad, ahora para las fechas que vienen. Y traen pues ocho, ocho cabezas de reno. A ver cómo salen. Encontré estas bolitas, que son como las que hay en el Teddy, esa grandota, pero muy chiquitita. Vale, son de polista y son endoradas. Y me compré un cartucho de estos y otra en plateada. De los dos colores que había, me cogí una bolsita de cada. Mira, encontré argollitas de estas, que casi casi son las que yo, el tamaño que yo más uso. Vale, y compré una bolsita en dorada y otra bolsita en plata. Hay otro que es un color, un color como acero, pero me gustan más estas, son más claritas. Mira, me traje también, porque las que yo encuentro allí son tres. Y es una grande, una mediana y otra pequeña. Bueno, relativamente. Esta traen tres, pero las tres son grandes y es para hacer los pinchos scraperos. Vale, aquí hay seis, porque traen tres cada una, pues cogí dos poquitillos. También en el bazar, mira, encontré esto, que es de metacrilato, ¿veis? Pero espejado, es como si fuera un espejo. Y compré esta y esta otra, costaban a uno, uno diecinueve. Compré estos pinchos, y estos que son los plateados en largo. Vale, y compré dos bolsitas, y la cabeza es como la de una chincheta plana. Encontré estos imperdibles, que no sé, esto lo tengo que estudiar, porque estos no son los clásicos, tienen un tamaño muy bueno, pero el cabezal, pues sí, yo creo que también se va a poder hacer, pero no lo sé, si estos levantan estos de aquí. ¿Veis? Creo que pues no. Pues no, o sea, creo que no. Creo que no. Que esto hay que llenarlo por aquí, o quitarle esto, pero esto es súper difícil. En la bolsita traen cuatro, y son en con los platas. Y yo creo que esto hay que llenarlo por aquí, porque por aquí va a ser un poco complicado. Bueno, pues compré una bolsa naval, esta. Y después compré para los terminales de los pinchos, pues lo de los pendientes. Esto, en plateado. Cogí un paquetillo, porque yo de estos tengo esta bolita, que me parecieron súper bonitas. Esto es de la marca Accesorio, o de la marca Milai Hanmai. ¿Vale? Pone Accesorio, y la marca es Milai Hanmai. Mirad. Y estas que son como de cristalito, compré este tamaño y este chiquitín. ¿Veis? Pequeño, mediano y grande. De este, hay colores que no trae este, por ejemplo este fusia, yo no veo aquí ninguno, pero bueno. Esto. ¿Veis? Compré estos tres, son facetadas y ni las grandes son muy grandes. Las chicas son muy chicas y las medianas, pues eso. Pero no son excesivamente unos pedazos de cuentas, no. Son chiquitos. Vamos a ver. No son muy grandes. Con este abecedario que es muy grande, traen 50 piezas y cogí solamente uno, no con el precio, yo no lo acuerdo. Este. Pero son muy grandes y para los imperdibles grandotes, creo que en vez de tan chiquitos, estos, pues van a llenarlos más. Me traje estas, que son de estrellitas, estas son mucho más pequeñas, ¿eh? Pero por ejemplo, para poner verano, y antes de poner la palabra, pues coge y le pone una estrellita y quedan chulos. Y no son muy grandes, estos son más chiquititos que estos, pero mucho más. Pues cogí estas dos. Esta me traje dos. ¿Veis? Me traje dos. Pues cogí estas perlitas, que estas son, estas dos, espera, me corta ahí, me, estas dos y estas. Más chiquititas no me había, y entre medio de esta y esta tampoco. Así que me traje esto. Encontré estas maderitas, que ya estoy harta de verlas, pero yo no me encontraba, y me traje en celeste y en rosa. Uno de cada, costaba 90 céntimos, que bueno. No las tenía, digo, me las debo. Ah, bueno, compré también estas, que las quiero para hacer las cadenas donde van ahí enganchadas las mascarillas. Con las, para que te queden colgando al pecho, como si fuera un collar y no al cuello, que me da mucha calor. Ah, mirad, también cogí de los alfileritos, esto para meterles las cuentecitas, estos chiquititos. Estos me gustan más que los otros, lo que pasa es que no había. ¿Por qué? Porque esto termina en el ganchito, y por ahí seguro que no se le va la cuenta que le metamos. Mientras que esto, yo tengo cuenta que esto, se sale la cuenta por abajo. ¿Veis? Pero estos son chiquititos, caen un montón, pero son más chiquititos. De JIE, estos lacitos de colores, son en color mate, de plástico, pero tienen un buen agujero, ¿eh? Y, bueno, cogí un sobrecito, ¿eh? De estas pelitas me traje dos. Dos de estas y dos de estas. ¿Vale? De estas me traje. Encontré estas, que me aparecieron muy chulas y cogidas, porque aquí vienen colores que no vienen aquí. Por ejemplo, el negro no los trae aquí. ¿Veis? Y aquí el transparente no está, y entonces cogí estas dos. Que me parecen súper chulas. Son muy grandes y tienen el agujero apañado y se ensartan así. Quedarían de pie, como una por aquí y saldría por aquí. De JIE, estas pelitas también, que son muy chiquititas. Son mate mate, no tienen brillo, o sea, no son transparentes. Sí tienen brillo, brillo tienen, pero no exagerad. Y compré un cartoncillo. Encontré estas estrellitas, que son nacaradas. Mira qué chiquititas son. Son muy chiquititas. ¿Veis? Y son, son nacaradas y son medio transparentes. El agujero lo tienen aquí. Yo fui en Málaga, albazar que tengo abajo de mi casa. Le pregunté que, ¿por qué no tenían cosas de JIE? Y yo venía y tal, le meteremos bocas. Y me dijo que habían intentado pedir de esta marca, porque había gente que ha ido pidiéndole, pero que en agosto estaban cerrados, estaban de vacaciones. Y por eso, no, pero que están en ellos y que iban a traer. Me compré estos lazitos, que bueno, ya lo habréis visto, lo que pasa es que tienen otros colores, son transparentes. Y esto, bueno, ya yo también tengo, ¿eh? Y compré una bolsita más. Compré estas piedras, que son, pues, yo diría, tienen caras, son como, uno, dos, como un pentágono, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, no sé, una cosa rara. Bueno, pues me compré esto, que parece que van rellenos de burbujas. No traen purpurina dentro, se ven como burbujas. En verdad no, parecen cuadradas, porque esto es, pero no sé, tienen como, como, están talladas. Como varias caras. Compré estos, que yo tampoco los tenía, los de unicornio transparente, me cogí solamente un paquetito. Yo los tengo, pero los tengo en opaco, aunque el negro de aquí, opaco, ¿eh? Totalmente. Y compré estos corazones, que se atraviesan así, y, o sea, no de arriba a abajo, sino a lo ancho. Y son de cristal, estos sí que no los tenía, no llevan nada dentro, son transparentes, y yo no los tenía y los cogí. De no tener corazones, porque es que no me llamaban la atención. Y ahora, pues mira, creo que son monos. No tienen el brillo que tienen, que no tienen brillo adicionales, ni purpurina, nada. Había de más colores, pero yo solamente me traje, me traje o compré los blancos, son los cierres estos de llavero, pero es que es de plástico. A mí no me gusta que sean de plástico, porque esto termina fallando. Y entonces, y esto es celeste, por tener alguno. Estos chupetes, son dos, en azul, estos nos dejó talle, esto es de Flickie Home, y de talle chupete. Tienen 6,5 milímetros, mirad, me traje estos azules y estos rosas. Esto realmente es pastel, yo no sé, pues un popote, o colgarlo en un álbum, en el lomo de un álbum, porque claro, esto dentro abulta, esto es grande. Bueno, algún trabajo de bebé, en una letra, también, que sea apañadita, también se puede colgar, en fin. Que se puede, se le puede poner por aquí algún encajito, para tapar esto de plástico. No sé, yo pienso que se puede, como son bastante apañadillos, yo pienso que se puede, se puede trinear incluso el chupeto. Se puede poner carita, ¿veis? Se puede poner carita al chupete, así, o se le puede poner por aquí como un vestidito, se le puede poner todo con lazo, bueno, ya al gusto del consumidor. Y por último, enseñaros que de J.I.E. compré más, pero ya lo he repartido. Mira, compré estas argollas, que no son las que compré la otra vez, estas son un alambre de acero pintado, que llevan aquí, es el cierre, por aquí se abren y se cierran con un... A ver, vamos a abrirlo, con un tornillito, veréis lo que os digo, ahora. Como si fuesen los collares antiguos, traen ese cierre. ¿Veis? Es una argolla de acero y ahora esto, ¿veis? Se desenrosca, ¿veis? Y ahora se mete ahí lo que se quiera, que tenga el agujerito, ¿veis? Y se vuelva a enroscar, ¿veis? Y entonces encontré, pues había este rosa, que entre rosa y lila, ¿veis? Encontré este rosa que me encantó, que es un rosa bebé. Cogí uno, cogí este en azul, celeste. Este en mini, que no sé cómo se verá ahí, pero es mini. Y este en blanco. Y estas costaban 2,99 centimos. La verdad es que son bonitas, yo no... Pero vienen de dos en dos. Quiero decir que si tú necesitas cuatro, pues tienes que comprar dos paquetes. ¿Veis? Para ponerle de argolla a cualquier árbol, en vez de la otra, esta. Y son apañadas, ¿eh? Son grandes. Bueno, pues ya está nada más. Esto ha sido todo lo que he comprado un día que fui rápido y veloz, a unos bazares, a uno. A uno en Chiclana, que siempre voy, y a otro en Puerto Real. Ya está. No hay nada más. Espero que os hayan gustado. Si es así, me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Gracias a las nuevas suscripciones. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome. ¡Eso es la que es joven! Y si queréis suscribiros, solamente tenéis que darle al suscribirle de aquí de la esquinita. Y para que YouTube os avise, pues nada, le dais a la campanita y ponéis la campanita siempre. Pues nada más. Besos para todas. Cuidaros y hasta la próxima, que si Dios quiere, pues será pronto. ¡Chao! ¡Vamos a hacer descans! ¡Eso ya tiene descans! ¡Vamos a hacer descans! ¡Vamos a hacer descans! Gracias por ver el video.